Pues en el viaje chamánico, yo hago que la gente conecte con ese yo superior y a través de ahí pedimos ayuda, porque el yo superior es el que corta el bacalao en nuestra vida al final, pues le pedimos ayuda para ser consciente en el viaje y que la mente interfiera lo menos posible. En un viaje chamánico pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que no se vea nada, o que no se vea nada, o que no se sienta nada. O puede ocurrir que se vea, que se oiga, que se sienta. O sea, hay personas, depende de la naturaleza de cada uno, hay personas que su sensibilidad es más visual, entonces tiene facilidad, por ejemplo, en las meditaciones o en las visualizaciones, tienen facilidad para ver. Hay otras personas que siempre, muchas veces, cuando con mis clientes me lo dicen, es que yo no veo nada, digo, que no pasa nada, es que no se trata de que haya que ver, no se trata de que haya que ver, digo, en cualquier caso yo el viaje lo hago para ti, con lo cual ese terreno está cubierto, digo, pero simplemente tú tienes que estar tranquilo, relajado y abierto. Te llegarán a ver a lo mejor pensamientos o imágenes, puede que te lleguen, puede que no, digo, si esas imágenes te llegan, por muy extrañas que sean, tienen un porqué, tienen un propósito y tienen una explicación. En otros casos hay gente que es muy de oír, y parece como, dices que es como si alguien me estuviera hablando, me estuviera diciendo cosas. Pues en ese caso es que esa persona mejor tiene facilidad para canalizar mensajes, cada uno puede tener pues una habilidad, y muchos tenemos habilidades que no están, digamos que no se han despertado porque no las trabajamos, pero todos somos en potencia sanadores, todos somos en potencia chamanes, todos somos en potencia canalizadores, todos somos en potencia, nadie es más especial que nadie. Lo bonito es que como todos somos uno y estamos conectados, todos podemos llegar a ese mismo aprendizaje, a ese mismo entendimiento y a esa misma sanación. Entonces, en el viaje chamánico pueden ocurrir muchas cosas, hay gente que tiene pues imágenes muy evocadoras, hay gente que ve claramente a sus días, a sus maestros, a sus animales, hay gente que no ve pero se queda muy a gusto y dice, bueno, pues estaba muy tranquilita, digo, pues con eso hemos cumplido, digo, la sanación te ha llegado igualmente, hace poco, en un retiro chamánico, porque últimamente yo canalizo más que veo, y yo decía, digo, ya no hago esos viajes que hacía antes tan espectaculares, y me decían, lo importante no es el viaje, es el mensaje, digo, vale, recibido, digo, pues ya está, digo, no, no, en realidad muchas veces vamos buscando fuegos artificiales y no sirven de nada, en realidad eso son cosas que pide la mente, que pide el ego, se supone que un viaje chamánico tiene que ser una cosa espectacular, y no tiene por qué ser así, para mí lo es, sea como sea, sea alguien que se queda dormido a pierna suelta, eso es un viaje chamánico espectacular, porque es lo que esa persona necesitaba en ese momento, ha recibido la sanación mientras dormía precisamente, a lo mejor si estaba despierto, su mente no le hubiera dejado recibir la sanación, pues perfecto, es un viaje en el que ha dormido a pierna suelta, ha roncado y ha recibido suelta. Porque muchas veces, sobre todo si la persona ha pasado por circunstancias muy duras, el niño está muy escondido, cuesta trabajo encontrarle, entonces hay que buscarle y muchas veces me llegaba a ver que estaba hasta enterrado en el suelo, metido en una cueva, los veo cuando salen que están sucios, piojosos, desgreñados, con harapos, hechos una lástima. Y entonces una de las maestras que ayuda para recuperar al niño es la Madre María, lo que en la cultura cristiana o católica se conoce como la Virgen María, pues la Madre María llega y lo que hace es que coge al niño, lo lava, lo viste, lo peina, le da amor y te lo entrega totalmente luminoso. Te lo entrega, por lo menos yo según lo visualizo, pues le suele poner un traje, un tracito blanco como un camisón, si es una niña la peina o le pone una guirnalda de flores en la cabeza, es muy bonito. Y entonces se entrega, entrega al niño a la persona. Y entonces esa persona le dice, cuídalo, ¿cómo podemos cuidar a nuestro niño interior? Pues dándole caprichos. ¿Qué te gustaba hacer de pequeño? Pues me gustaba jugar a las calicas, o me gustaba comer esta comida que me prepararon tan dulce, o me gustaba comerme este pastelito. Pues uno de vez en cuando tiene que animar a su niño interior y decir, esto que me voy a comer, esto va por ti, y hacerlo con conciencia. Decir, ay mira, esto que me apetece, esto va por ti. Y si lo dedicas a tu niño interior, y tu niño interior se va poniendo más contento. Es una manera de cuidarlo, porque si nuestro niño interior está feliz, nuestra abundancia circula, nuestro amor circula y nuestra vida fluye. Si el niño está mal, es muy difícil que la vida se pueda encarrilar, porque es, digamos, como la parte más pura de nuestro propio corazón. Entonces, por eso es muy importante que el niño interior esté sano y esté feliz. Y es uno de los viajes, como digo, más bonitos. Es uno de los viajes que podemos hacer más bonitos para sanar. Pero en mi práctica, pues trabajo con otros maestros. Tengo un maestro de sanación, es un maestro inca, que es impresionante. Él trabaja, hay veces, dentro de su pirámide, en un, yo le digo, es un tubo de luz de metacrilato, donde entra la persona, y él le da luz, opera, hace, yo le he visto desde sacar un órgano y ponerle otro nuevo, o con una manguera quitar la suciedad. Es muy simbólico todo, en realidad es simbólico, pero él está trabajando. Yo le veo que va a la zona del hígado, o a la zona de los ovarios, y efectivamente a lo mejor la persona es que necesita sanación, justo en esa zona. Entonces, él hace su trabajo, y en otros casos, lo que hace es que trabaja en el claro del bosque, donde llamo a la gente. No es exactamente mi lugar de poder, pero sí es el lugar donde yo convoco a la gente. Cuando hago un viaje chamánico para otra persona, para sanarla, con mi animal de poder, que es el búho, por si no era evidente, es el búho, en este caso es una búa blanca. Mi primer animal de poder fue un oso, una osa, luego una búa de color marrón, una búa normal, y mi búa ahora es de color blanco. Y hoy, por cierto, haciendo sanación, he descubierto a un tigre, que además le he preguntado si era para mí o para la persona a la que le estaba haciendo sanación, y me ha dicho, no, no, fue contigo. O sea, eso lo he descubierto, y yo no lo sabía, así que voy a empezar a trabajar con el tigre, a ver qué mensaje me quiere traer. Pues entonces, con este maestro de sanación, hay veces que lo que hacemos es que llamo a la gente al claro del bosque, y o bien viene la persona, o bien viene su animal, solo, o bien vienen los dos. Y entonces mi maestro, desde la realidad no ordinaria, la realidad ordinaria es esta, pues la no ordinaria es el plano donde están los maestros y los animales de poder, pues él desde allí, en ese claro del bosque donde yo llamo a la gente, hace la sanación para la persona. Y yo normalmente ahí no intervengo, yo lo único que hago es mirar, yo desde este plano, estoy en, si lo hago directamente para la persona, canalizando energía para ella, yo desde este plano canalizo energía, y desde el otro plano, mi maestro de sanación actúa y hace el trabajo que tenga que hacer. Que en el claro del bosque suele ser casi siempre un trabajo energético. Hay veces que le veo hacer extracciones, las extracciones también las hago yo. Cuando trabajo con el péndulo, sobre todo, para desbloquear a la gente, el péndulo gira o no gira, o hace movimientos, dependiendo si la persona, su energía fluye o no fluye, pues entonces, cuando hago ese trabajo, hay veces que me nace arrancar algo, sacar algo, hay veces que es como una maraña, o como si fuera una bola, digamos que la energía, es como si visualizara que es densa y que hay que sacarla. Y ahí hay un bloqueo, entonces ese bloqueo se saca, pum pum, y se echa la hoguera, y se quema, y eso desaparece. Pues mi maestro de sanación, en el claro del bosque, hay veces que lo que trabaja son extracciones, yo le veo que hace así, que saca, que quita, que no sé qué, y otras veces lo que hace es simplemente dar energía, que tiene una energía súper potente, yo le veo muchas veces colocas y los dedos y enfoca energía para la persona y la deja como nueva. Otras veces, la deja como en un baño de luz, que eso es muy purificador, muy sanador. La persona es como si estuviera recibiendo una ducha de luz, y la verdad es que es precioso, es muy bonito. Os he presentado ya dos de mis maestros, otra de las maestras con las que trabajo, que trabaja muchas veces en colaboración con mi maestro de sanación, es la que yo llamo mi abuelilla chamana, que es una india de América del Norte, muy viejecita, muy rica, muy arrugada, chiquitina, y ella ayuda con los remedios del polario. Mi maestro de sanación, digamos que lo que hace es un trabajo más de operación, de intervención, de cirugía, y ella hace, o energético, y ella hace un trabajo más como de remedios naturales, de poner hierbas, cataplasmas, o decir que se tome tal infusión, o ponerle un tar de barro a la persona, o dar masajes, hace más trabajo como de remedios naturales, de remedios de la abuela. Porque decimos nosotros los remedios de la abuela, pues mi abuelilla chamana, eso es lo que hace. Pero en la práctica chamánica, dependiendo de para qué sea el trabajo, pues van apareciendo diferentes maestros. También influye la cultura. Por ejemplo, hay un trabajo que también es muy bonito, muy importante, que se denomina el maestro psicopompo. El maestro psicopompo, lo que hace es ayudarnos a, en el caso cuando hay personas que ya no están con nosotros, que se han ido, pero no han alcanzado la luz, están desorientadas, no saben cómo llegar, pues él las ayuda a elevarse a la luz. Por ejemplo, cuando hay también conflictos con los ancestros, hay cosas en la familia que están influyendo en esta vida, porque son cosas que están sin resolver, pues eso también ayuda el maestro. Y luego hay, solamente por hacer una pequeña diferenciación, dos tipos de animales, que son muy especiales, porque ellos han decidido, digamos, venir a este plano como animales, pero en realidad son maestros muy evolucionados, que son los delfines y las ballenas. La persona que tiene con él a un delfín o a una ballena, es una persona, aparte de que le dé las características que tiene ese animal, lo que le está ayudando es abrirse a la recepción de nuevos códigos. Ahora mismo en la Tierra estamos en un momento único, somos realmente seres privilegiados por estar en la Tierra en este momento en el que estamos, porque nos estamos abriendo a nuevas energías, a nueva conciencia, a nuevos códigos que nos están llegando desde el suelo central de la galaxia y desde otros sitios. Entonces, los delfines y las ballenas están haciendo ese trabajo de anclar y de ayudar con esos nuevos códigos, digamos, para que nuestro propio ADN se transforme y nos lleve a ser lo que realmente vamos a ser. Esos seres pues con esa conciencia de multidimensionalidad, con esa conciencia de unidad, que ahora mismo está perdida, y con esa conciencia sobre todo de amor, que es lo que más resuena, el amor. El amor, digamos, que es la, y yo lo he todo comprobado, con todos los clientes con los que trabajo, la mayoría de los problemas, al final, se terminan solucionando con amor, de alguna o de otra manera. El amor en cualquiera de sus manifestaciones, que hay muchas. Pues el amor es la mayor medicina. Y lo bonito, y con esto creo que voy a terminar porque les va a decir ya, sí, para dedicar la segunda parte a nuestro viaje y al después del viaje, lo más bonito de todo es que lo que vais a vivir, o lo que se vive a través del viaje chamánico, a través de la iniciación en este mundo, donde se conecta con el espíritu, es que es un proceso interno, no externo. No es algo que llegue a alguien y que te pone una varita, no, no, no. Es un proceso de transformación que cada cual vive desde dentro. No es algo, cuando ves un animal de poder, no es algo externo a ti, ese animal forma parte de ti. Y está contigo en este momento porque te está ayudando con su medicina a algo concreto. Cada animal tiene una característica y cada animal te está dando esa cualidad que tú en este momento necesitas para avanzar y seguir en tu trabajo de sanación, de evolución o de lo que sea. Entonces, el viaje que vamos a hacer hacia el lugar de poder lo voy a guiar hasta el momento en el que ya empiece con el tambor. Voy a hacer una relajación, el sonido del tambor va a ser muy monótono, un toque solamente, y después, cuando ya estemos en pleno viaje, tocaré un poquito más rápido, va a ser un sonido más, pero es un sonido muy machacón, pum, 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 porque lo que hacemos es crear un estado ampliado de conciencia. En ese estado ampliado de conciencia no hace falta tomar ninguna sustancia tipo ayahuasca o no hay que tomar nada. Digamos que nuestra conciencia se abre solo con la vibración del tambor. Y en esa apertura de conciencia nos abrimos al viaje y a lo que tenga que venir. Yo previamente lo que voy a hacer va a ser abrir los mundos para dar la bienvenida a los espíritus de compasión y ayuda que nos asisten. Entonces habrá varios animales principales que nos van a acompañar y a partir de ahí pues comenzará el viaje. Me acercaría a cada uno de vosotros con el tambor para ver que me llega y luego os lo comento. Después hacemos por si queréis puesta en común y si queréis compartir lo que habéis vivido en el viaje pues lo compartís y yo encantada de escucharos y si puedo de alguna manera orientaros pues orientaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!